En una drástica medida preventiva contra el coronavirus, China puso en marcha un proceso en el que limpia y deja en cuarentena los billetes de banco usados con el objetivo de limitar la propagación de la epidemia. Los bancos utilizan rayos ultravioletas o altas temperaturas para desinfectar los billetes antes de sellarlos y aislarlos durante 7 o 14 días, explicó Fang Jifei, vicegobernador del Banco Central de China. ¡Gracias!